Gracias por mantener la sintonía. Ahora pasamos a otro reportaje especial que realizamos en la plaza de la alcaldía de Boston, donde los asistentes llegaron a presenciar el acto de izamiento de nuestra bandera tricolor. Veamos. ¡Dale mambo! ¡Mambo! La alcaldía de Boston y nuestros concejales estamos aquí presentes en este City Hall Plaza para poseer alizamiento de la bandera dominicana, nuestra bandera tricolor. ¡Gracias! ¡Gracias! A la guerra morir se lanzó, donde un delito reto de muerte, sus cadenas de esclavo rompió. En muchos pueblos se viva el derecho, si es esclavo en la mente y se viva, si en su pecho la llama no crece, que intentó el heroísmo vivir. Más que estrella la inúmica y brava, si en su pecho la prensa alzará, que su duele mil veces estada, otras cantas felices habrá. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! En 1844 nace una nueva nación, nace la República Dominicana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, que se escuche ese aplauso para ustedes, que está haciendo frío, entonces que se oye el calor dominicano, por favor. Bienvenidos sean todos a la alcaldía de la ciudad de Boston, es un honor para mí darles la bienvenida aquí en nombre del alcalde Mario Walsh, nuevamente mi nombre es Jesús García, y soy el enlace para la comunidad latina. La Fundación Dominicana del Arte y la Cultura, Fundo Arco, ha llamado a la comunidad dominicana a celebrar el 176 aniversario de su independencia. La comunidad dominicana celebra su independencia en relaciones a los hombres y a las mujeres que se distinguen de diferentes disciplinas aquí en la ciudad de Boston. La comunidad dominicana enriquece a la ciudad de Boston promoviendo la cultura a través de su música, los bailes, los negocios y las artes. Por lo tanto, yo, alcalde Mario Walsh, en el nombre del alcalde, alcalde de la ciudad de Boston, declaro aquí el día 27 de febrero de 2020 como el día de la independencia de la República Dominicana. I'll be brief because it's very cold so I just wanted to say two things well three things I guess. ¡Viva Fanduacu! ¡Viva! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! ¡Feliz día de la independencia! ¡Gracias! Bueno, mi gente, yo sé que está bien frío aquí, pero el calor dominicano y el entusiasmo de representar nuestra gente que está fuerte, ¿verdad que sí? Aquí estoy, nada más para decirle muchas gracias a todos los que están aquí para participar en la independencia. Tenemos que darnos cuenta que nosotros aquí estamos luchando para nuestra patria, pero allá también están haciendo lo mismo, ¿ok? Que no se pueden olvidar para adelante con la patria y que sigamos toditos adelante con la República Dominicana aquí representando como siempre. Mucho amor y mucha felicidad. ¡Gracias! ¡Qué linda está en el tope, Dominicana Bandera! ¡Quién te viera, quién te viera! ¡Más arriba, mucho más! La Sociedad Secretaria Trinitaria, encabezada por Juan Pablo Duarte, aún desde el exilio, el 27 de febrero de 1844, con un trancaso lanzado por Matías Ramón Mella en la Puerta de la Misericordia y el izamiento de la bandera dominicana en el baluarte del Conde por parte de Francisco de Rosario Sánchez, declaró la independencia de la República Dominicana con un grito de Dios, patria y libertad. Gracias a las autoridades gubernamentales dominicanas que presentan, líderes comunitarios, empresarios, los medios de prensa y a todo el público en general. Que Dios bendiga y proteja a nuestra República Dominicana. ¡Arriba! 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 Nos sentimos maravillosos por el apoyo que hemos tenido de recordar que a pesar de que nosotros estamos físicamente fuera de República Dominicana, nosotros nos sentimos identificados especialmente con República Dominicana, que estamos celebrando el 176 aniversario, un acontecimiento donde nosotros nacimos como República el 27 de febrero del año 1844, cuando desde el año 1822 hasta el 1844 estuvimos dominados por los haitianos. Feliz y hoy más que nunca que nuestra independencia se celebra en la ciudad de Boston, Massachusetts. Nos sentimos orgullosos de que aquí dominicanos y dominicanas hacen patria día a día. Orgullosa de ser dominicana, gracias a Dios que tenemos una patria libre y soberana, que contamos con una bandera nuestra que se fraguó a golpe y sudor y que debemos mantenerla. Así como los patricios lucharon por la independencia, por la libertad, que nosotros sigamos ese sueño, esa meta, porque como decía Juan Pablo Duarte, que ella será libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Estamos con ustedes, que no se enorgullece que la juventud de República Dominicana haya despertado, que era justo, que ya era tiempo y que viva la República Dominicana. En esta fecha tan especial que amemos nuestro símbolo patrio, que nos representan y sobre todo cuidemos nuestro pedacito de tierra que es Quisqueya la Bella. ¡Que viva la patria! Esperamos que les hayan gustado estos reportajes especiales con motivo a la independencia de nuestra República Dominicana. Ahora tomamos una pequeña pausa y regresamos con la última parte del programa, la cual incluye el merengue de la reconocida artista Millie Quesada. Ya regresamos. ¡Gracias!